Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Y como siempre, y como es tradicional aquí en Análisis Político, pues nos interesa el trabajo de Ramón Alberto Garza y su equipo de periodismo de investigación a través de su reporte índigo, que nos tiene preparado para esta semana. Pues vamos a ver, vamos a contemplar, a escuchar y a enterarnos del reporte índigo de esta semana. Esta es una alerta para las y los ciudadanos de los estados y ciudades donde habrá elecciones este año. No queremos que el problema siga creciendo y por ello los alertamos del prototipo de candidatos que parecen buenos por guapos, simpáticos, bien vestidos, que saben bailar y hasta parecen bien preparados. Y su mejor cualidad termina siendo la edad, jóvenes y fuertes. Estos han sorprendido a la población, especialmente a la femenina, que en muchos casos es mayoría al momento de participar. Ellas sueñan con ellos como un ideal, piensan que algún día bailaran o comerán con él a decir lo menos. Sin embargo, esta galantería momentánea acaba el día en que toman el poder. Algo les pasa o de plano venían huecos y la buena promoción del producto no dejó ver que eran realmente imitación. Casos muy concretos de este especimen político son Enrique Peña Nieto del Estado de México, Eugenio Hernández de Tamaulipas y el recién llegado Rodrigo Medina de Nuevo León. El primero logró engañar a la sociedad por más tiempo hasta que le hicieron una entrevista afuera del script. Ahí se vio que no hay sustancia ni inteligencia para responder. Además, el apoyo de su pareja sentimental le suma también la atracción masculina. Con ello todavía tiene medio mareada a la sociedad, pero parece que la realidad empieza a verse. Por otro lado, el tamaulipeco lo que ha hecho es escupir para arriba ante su incapacidad para gobernar y dar orden y seguridad en el Estado. Dice, a mí no me toca. Más, al momento de pedir dinero en el tema de seguridad, sí empieza a estirar la mano. Por último, presento al caso más reciente que tiene sorprendida y sobre todo arrepentida la sociedad que le dio el voto. Rodrigo asumió el poder hace ya seis meses y venía con la venia de su antecesor. No obstante, y a pesar de tener un grupo bueno a su lado encabezado por el secretario general de gobierno, no pueden o no han hecho nada porque no hay líder. El gobernador se la pasa en piñatas y en fiestas que le dan reflector. No se ha dado cuenta de que el sexenio ya empezó. Tal vez deberíamos invitarlo a su toma de posesión para que realmente se entere y empiece a trabajar. Ciudadanos, ejemplos hay más, pero la alerta no puede quedar ahí. Es necesario que escarben y busquen el pasado de sus candidatos, los resultados que han demostrado a lo largo de su vida y de su trabajo, y sobre todo que presenten ideas y proyectos concretos. Más vale pocos, pero bien claros. Cuidado, no se equivoquen, pues el costo dura efectivamente mucho más de seis años. Amigos y amigas, de esta manera llegamos al final de nuestra edición de este día domingo 2 de mayo. Qué gusto, ha sido un auténtico placer estar en su amable compañía. Yo los invito para la próxima ocasión y como siempre les deseo que esta semana que inicia sea excelente para ustedes y para todas sus familias. ¡Suscríbete al canal!